... Guisermo, presidiendo el bloque, digo, el episodio más importante institucionalmente hablando la presencia del intendente, un repaso de la gestión, una expectativa, parte de estos cuatro años, te tuvieron como protagonista del otro lugar, digo, desde el Ejecutivo. Bueno, siempre es un día especial para nosotros cada apertura de sesiones, ¿no? Y la verdad que este año, porque además tiene condimentos especiales. Por un lado, es primero de febrero, por primera vez en la historia, a partir del cambio que todos conocemos, primero votación por parte del Consejo de una enmienda de la Carta Orgánica, y luego ratificación popular a través de un referéndum, y desde este año el Consejo va a trabajar de manera ordinaria desde el primero de febrero y hasta fin de cada año. Pero además porque es la primera vez que un hombre de las filas de nuestro partido, el justicialismo, puede producir su quinto discurso, es decir, que logra la reelección. Y después, bueno, la verdad es que escucharlo, Juan Manuel, repasar en la primera parte del discurso de hoy todo lo que pudimos llevar a cabo durante el año 2020, pese a la pandemia, bueno, nos pone a la clara en situación de cuánto se ha trabajado, del esfuerzo que el propio intendente y su equipo han puesto para seguir desarrollando la ciudad pese a la pandemia. Pero también, más allá de enumerar la infinidad de obras, servicios, acciones que se pusieron en marcha, también enumeró y muy claramente y detalladamente todo lo que hicimos para luchar contra la pandemia y que la verdad que fue un esfuerzo mancomunado del conjunto de la sociedad y que nosotros entendemos que ha dado los resultados que todos necesitamos porque obviamente que nadie puede terminar con la pandemia, pero sí se pudieron mitigar, entiendo esto, y muchísimo los efectos que si no hubiéramos hecho todo lo que hicimos en conjunto con el resto de la sociedad, seguramente las consecuencias hubieran sido mucho más graves. Y en la segunda parte del discurso del intendente, la verdad que nos llena de esperanza, no esperamos otra cosa que no sea lo que Juan hizo, que fue ratificar el cumplimiento de cada uno de los compromisos y promesas que él llevó a cabo durante la campaña electoral con todos y cada uno de los vecinos de Río Cuarto y la ratificación de seguir profundizando el trabajo en conjunto, sector público con sector privado, sobre todo lo que tiene que ver con el desarrollo industrial, agroindustrial, económico de la ciudad de Río Cuarto, pero también no sólo con los sectores de la producción, sino con las distintas organizaciones de la sociedad civil, con las distintas instituciones de la ciudad, se ha comprometido a reunirse con quienes fueron sus adversarios en la última elección municipal a los fines de escuchar las propuestas y las ideas que tengan para Río Cuarto, y dijo también que si alguna de esas ideas que seguramente las habrá, son importantes, se llevaron a cabo y también ratificó su compromiso, que es el mismo que nosotros tenemos del primer día en este Consejo Deliberante y en nuestra gestión, que es trabajar en conjunto con los con los locos que representan a las minorías. El camino que viene es largo y además implica muchísimos desafíos y desde el ámbito legislativo van a pasar todos los temas que realmente atraviesan las necesidades y los temas que transforman a la ciudad de Río Cuarto, capital alterna además del país, lo que va a representar precisamente que estemos en la mirada y en el nivel de observación de todo el territorio en función de que se produzca y se concrete la visita del presidente y de todo el gabinete. En ese contexto, ¿cómo están preparando la tarea legislativa? Bueno, ya se está trabajando en la agenda, lo mencionó el intendente también, y obviamente que desde el Consejo Deliberante vamos a estar no solo acompañando, sino haciendo incorporaciones a las propuestas que entendemos hay que trabajar en conjunto con el superior gobierno de la nación. La oportunidad que supone para Río Cuarto ser capital alterna de la nación, una de las 24 capitales alternas, la verdad que es una oportunidad fantástica. Nosotros podemos hablar desde la experiencia, todos los riocuartenses, de lo que supuso aquella decisión de José Manuel de la Sota de declarar a Río Cuarto capital alterna de la provincia. La verdad que ha servido y mucho para mejorar la calidad de vida, ha servido y mucho para el desarrollo de Río Cuarto y estamos muy esperanzados en que lo que ocurra con el gobierno nacional y la decisión del presidente, bueno, en todo caso, el presidente de enviar al Congreso Nacional y que allí fuera aprobado la designación de estas capitales alternas va a ser un punto más, fundamental entiendo yo, en lo que todos buscamos y tiene mucho que ver con lo que hoy mencionaba el intendente en varias partes de su discurso, ¿no? De trabajar para generar empleos de trabajo genuinos en la ciudad, de trabajar para transformar los planes de empleo en trabajos que sean firmes, seguros y con continuidad en el tiempo, de manera de darle tranquilidad a quienes integran familias y tienen esa posibilidad de ese trabajo, que tiene que ver con la capacitación y que tiene que ver con el apoyo decidido a la actividad privada porque entendemos que es la forma esa y buscar entre todos cómo le agregamos valor a la materia prima que está acá nomás rodeando la ciudad de Río Cuarto en una vasta región de este sector de la Argentina, entendemos que puede ser lo que sirva para un despegue importante en lo que tiene que ver con la necesidad de trabajo de fuentes de empleo en la ciudad de Río Cuarto y en ese sentido es que vamos a trabajar, obviamente, tanto del Ejecutivo como desde nuestro bloque en el Poder Legislativo.